Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilala muchachos, esa morenita se ve que se muere por bailar Ándale vaquero, sacala gordita hasta decir se va a enamorar Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Las salvadoreñas y guatemaltecas tienen fuego al ritmo en su bailar Las mexicanitas y las paraguayas no se me pueden quedar atrás Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Gózala, Gioni Martínez Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Quiero ver a todas bailando y gozando, bríncale pa'lante y pa' atrás Muera la tristeza, la melancolía, que muera también la soledad Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo